Amor 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 Si hay una canción que te pueda describir Está dentro de ti y dentro de mi Esperándose cantada Amor Es volver a ser como un niño otra vez Tú no puedes hablar Pues es la única Verdad Es amor Es sólo amor Es el sueño más real Es amor Es sólo amor Lo que nos hace cambiar Fuera de él No sé qué hacer Ya no puedo escapar Amor Sin necesidad De pensar en nada más Todo marcha bien Con la libertad Que nos damos Uno a otro Amor Amor Es reconocer Cuando entiendes un error Y no pedir perdón Es sólo Sólo buscar la solución Es amor Es sólo amor Es sólo amor El sueño más real Es amor Es sólo amor Es sólo amor Lo que nos hace cambiar Fuera de él Fuera de él No sé qué hacer Lo que nos hace cambiar Ya no puedo escapar Es amor Es sólo amor Es sólo amor Es sólo amor Lo que nos hace cambiar Fuera de él No sé qué hacer Mi mundo está al revés Amor 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 ¡Gracias!